Esta tarde hemos venido aquí al Cuco a hacer la entrega de 30 tables donde pretendemos un objetivo muy claro que es nuestra obsesión, es nuestro objetivo primordial y esperamos conseguirlo y es acabar con esa brecha digital donde no queremos que haya niños y adolescentes de barrios, de diputaciones, de familias más vulnerables que no puedan optar a una educación también teniendo las mismas herramientas que el resto de niños. El hecho de que hoy desde el Ayuntamiento de Cartagena, concretamente desde el Área de Servicios Sociales hayamos podido entregar esas 30 tables de las que se van a beneficiar aproximadamente unos 150 niños y adolescentes del municipio de Cartagena va a suponer seguir luchando para evitar esa brecha digital y que todos los alumnos puedan seguir el ritmo de sus estudios independientemente de que tengan más posibilidades económicas y que no se quede nadie en la cuneta. Así que hoy es un día muy bonito, un día importante donde también todo el equipo de Servicios Sociales lleva trabajando en esa idea, en ese proyecto, en esa iniciativa y la verdad es que ver la cara de los niños y niñas gozando y quitándonos las tablets de las manos, pues es un recuerdo muy grato y una acción que nos ayuda a seguir sacrificándonos para tener ese presupuesto y para seguir llevando a cabo actuaciones en el ámbito de las políticas sociales para ayudar a aquellos que más los necesitan hoy más que nunca.